Quiero invitarle a conocer Peniel Village, en la localidad de Punta Rusia, provincia Puerto Plata, República Dominicana, a sólo una hora 30 minutos del aeropuerto de Puerto Plata y una hora 50 minutos del aeropuerto de Santiago. Trayecto cómodo, carreteras asfaltadas hasta su lugar de destino. Enmarcada frente a la bahía de Punta Rusia, se encontrará con una impresionante vista del mar y la naturaleza alrededor, en un ambiente donde se respira paz y aire puro. Esta villa tiene una construcción de 450 metros cuadrados en dos niveles, estacionamientos para 10 vehículos o más, amplias áreas verdes. Al llegar a la villa, se sentirá seguro y protegido por nuestro servicio de seguridad las 24 horas, además de cámaras de seguridad, así como por el amable personal de servicio que hará su estadía memorable, preparándole deliciosas comidas y bebidas. En el primer nivel, cuenta con casa para el personal de servicios, duchas y baños exteriores. Amplio pigusi, ambientado con hermosas luces de colores. El salón principal consta de cómodos sofás para ver televisión, escuchar música o simplemente relajarse tomando café. Cocina modular equipada con todos los electrodomésticos, cristalería y artículos necesarios para preparar fabulosas recetas. En el segundo nivel, están cuatro habitaciones, cada una con su baño, aire acondicionado, Smart TV, agua y luz permanente, terraza panorámica.